Muy, pero muy buenos días, o tardes para alguno quizás, para todos. Mi nombre es Roberto Papi, fundador de Vida Natural, y es para mí un gusto compartir con ustedes este tema tan importante, especialmente en esta época, la época en que vivimos, en estos años que vivimos, que es el estrés. Como dice el título de esta consideración, el estrés es parte de la vida misma. ¿Y por qué podemos decir que forma parte de la vida? Porque el estrés trae consigo desafíos que requieren una exigencia de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, y que hay que intentar encauzarlos de la manera apropiada, o hay que intentar evitarlo, depende, vamos a ver cuando es negativo, o cómo hasta cierto grado soportarlo. Las personas, todos, podemos adaptarnos a la vez, y utilizarlo en nuestro provecho. ¿Cómo? En nuestro provecho. Sí, porque el estrés, aunque puede ser abrumador en algunos sentidos, en otros sentidos puede mejorar inclusive nuestra calidad de vida. Vamos a ver este tema. Podemos decir que el estrés es una reacción física, mental, y todos nosotros debemos adaptarnos a esos cambios. El individuo tiene un comportamiento que nos esforzamos continuamente por adecuarnos a las presiones internas, a las externas, y tenemos que adaptarnos a ellas, no tenemos otro camino. Podemos decir que ante el estrés, el sistema nervioso se predispone inmediatamente a la acción. Hay una reacción física en nuestro cuerpo que vierte hormonas en nuestra sangre. La frecuencia cardíaca aumenta, aumenta la presión arterial, y todo esto va unido a un aumento de nuestra respiración, a una elevada tensión muscular, y a un consumo de energía. Cuando desaparece el estrés, el individuo vuelve a la calma. Podríamos decir que en una situación normal, el estrés sería algo así. Sube y baja, sube y baja. El problema es cuando nos mantenemos allá arriba. Vamos a ver qué es lo que pasa. Podríamos decir que condiciones apropiadas, vamos a suponer si estamos en medio de un incendio, si nos ataca un perro, o alguien está a punto de ser atropellado por un vehículo, los cambios provocados por el estrés son muy convenientes, pues nos preparan para actuar de una manera rápida, instantánea, para responder a esa situación de peligro, y muchas veces se desarrolla una fuerza insospechada. Ha habido casos de pruebas que se han hecho que bajo estrés, el hombre superó récords. Por ejemplo, mientras el salto común puede ser de dos metros medio, corrido por los animales, se han detectado personas que han saltado tres metros. Y una mujer está filmado por una cámara de vigilancia que ante un coche que le tenía aprisionado a su niño, ella sola, no se sabe cómo, pudo levantarlo a ese coche y liberar a su hijo. Por eso el estrés, las dosis adecuadas, es necesario y es muy bueno. Pero a veces ocurre que en situaciones que tenemos estrés, cuando no la estamos necesitando, puede perjudicarnos a nuestra salud. Vamos a ver, no beneficios tan extremos, hay otros beneficios del estrés, como por ejemplo, ser más productivos, estar más motivados, ser más eficaces. De hecho, a eso se le llama estrés positivo. Y el estrés positivo se caracteriza por vitalidad, por optimismo, veo las cosas bien buenas, con un aumento de la resistencia física, inclusive como más entusiasmo, más vivacidad al hacer las cosas. Lo que en situaciones apropiadas entonces puede salvarnos la vida o nos permite tener una calidad adecuada, en determinados momentos se convierte en un enemigo mortal, que es cuando el estrés se mantiene en el tiempo. Lo normal para una persona, como yo les decía, es que el estrés fuera así. Tengo estrés, me calmo, tengo estrés, me calmo. Pero si yo estoy estresado y me mantengo en la línea de estrés, quizás por sobrecarga de trabajo, por presiones económicas, por vivir de manera sin nada, por un ambiente extremadamente competitivo, son circunstancias que el organismo nos percibe como una amenaza. Y ante esa amenaza, reacciona de manera defensiva. Y entonces nos tornamos irritables, estamos nerviosos, más que optimistas, somos pesimistas, se produce elevación de la hipertensión arterial, en muchos casos, hasta gastritis, úlceras en el estómago y el intestino, a veces una disminución en cómo funcionan nuestros riñones, problemas para dormir bien, alteraciones en el apetito, como quedarnos sin ganas de comer, o el otro extremo, comemos demasiado. Por eso, esa fase negativa del estrés que nos produce todos estos cambios, nos generan situaciones que podríamos decir de irritabilidad, de cansancio, de falta de concentración, de ver las cosas, como que todo va a salir mal. Y entre las cosas que pueden producir ese estrés se encuentra la falta de tiempo, es decir, una mala agenda. A veces una mala agenda nos produce estrés. ¿Cuándo es una mala agenda? Y si yo tengo, por ejemplo, una reunión de una a dos y la otra la programo de dos y diez a tres y la otra de tres y diez a cuatro y a lo mejor en el medio de todo eso me desfaseo un poquito de tiempo, eso provoca estrés. También mucha responsabilidad, poca convivencia familiar, es decir, cuando no logramos estar bastante tiempo con nuestro ámbito familiar. El tabaco, la nicotina de hecho provoca una liberación en las hormonas que se le llaman hormonas del estrés. A veces el ruido, el ruido externo puede provocar un estrés. Y también las personas con baja autoestima. Cuando alguien tiene muy baja autoestima, es decir, cuando no valora ella misma lo que hace, cuando no se reconoce suficiente, cuando no tiene suficiente amor propio, hay una propensión a sufrir estrés. El miedo también puede provocar en algunas personas una preocupación excesiva. ¿A qué miedo me refiero? Al miedito que produce la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Y la ansiedad es un miedo chiquito. De que algo va a pasar, no sé qué, pero algo va a pasar. O a mí, o a algunos familiares, a mis seres queridos. Bueno, ese tipo de miedo provoca estrés. Algunas personas tienen poca facilidad para tomar decisiones y sienten que tomar muchas decisiones a la vez los pone mal. Y entonces también tienen estrés. De hecho, aquellos que conducimos, una congestión vial, los largos recorridos en rutas, muy largas, como quizás nos pasa en las vacaciones, produce estrés. Los cambios de temperatura, dormir bien, una alimentación incorrecta, ya sea por comer mal, comer mucho, comer poco, o comer a destiempo. Todas esas cosas hacen que nuestro cuerpo se desequilibre. Por eso vamos a ver también cómo en vida natural nos podemos ayudar, porque muchos de estos factores es común a muchos de ustedes, me pasan a mí también, y tenemos que ver de qué manera nos podemos ayudar. Vamos a ver una manera mental, una manera emocional, y una manera física. La manera mental es generando un ambiente que nos haga relajar. Por ejemplo, poner música suave, sentarse en un sillón cómodo, o si no, si no tenemos un sillón, acostado en una cama, cerramos los ojos, relajamos nuestros músculos, y aflojamos el cuerpo. Y pensar en una imagen placentera. Pero esa imagen no tiene que ser que nos comprometa emocionalmente, como paseando con un amigo, el primer beso, un momento que disfrutamos con alguien, sin compromiso emocional. Puede ser, por ejemplo, un paisaje lindo, ver hojas que están cayendo en otoño, el paisaje de un mar, un mar que golpea sobre rocas, donde no haya nada emocional en el tema. Estando así, en esa situación, y con esa imagen en mente, respirar profundamente, luego exhalar, y sentirse relajado. Esto hay que hacerlo no menos de cinco minutos. Esto es una ayuda mental. Una ayuda en emoción tiene que ver con lograr que todas nuestras conductas sean proactivas, sean proactivas, no resistivas. ¿Qué significa esto? Miren, la palabra clave es elegir y deber. Todo aquello que es proactivo es porque yo elijo hacerlo. y todo aquello que es resistivo es porque siento que tengo el deber de hacerlo. Por ejemplo, un ama de casa puede elegir preparar una rica comida para atender a su familia y la misma ama de casa puede sentir que tiene el deber de hacer de comer. Es un tema de disposición emocional. Por eso, si en la vida de cada uno de nosotros está el demasiado tengo que, hay que cambiarlo por elijo tal cosa o elijo la otra. Es un tema mental y emocional sobre todo de cómo yo me predispongo a realizar mis actividades. Otro ejemplo. Si yo elijo llevar adelante una buena lectura porque sé que me va a ayudar personalmente o para adquirir algún conocimiento no es lo mismo a que yo diga ah, bueno, tengo que leer tal cosa porque sé que la lectura es buena. Es la diferencia sustancial entre actitud proactiva y resistiva. Cuando yo tengo una conducta proactiva me relajo me calmo se baja el estrés cuando me enfrento a una situación resistiva el cuerpo siente y la mente también como una amenaza y entonces el estrés sube. Y vamos ahora a lo que vida natural puede ayudar que es la parte física. ¿Cómo podemos suplementarnos de la manera adecuada? Cuando yo charlo esto me gusta compartir con ustedes lo que se llama efecto sinergético. El efecto sinergético no es la suma de las partes sino el efecto que producen una cantidad de principios activos de distintos productos. Por eso en este caso que vamos a sugerir lo importante es que estos productos se tomen juntos. y cuáles serían los productos vigor lapacho dorado cualquiera de los lapachos y el SDT en este caso comprimidos. Los tomo a los tres y lo puedo tomar tres veces al día vigor lapacho dorado y SDT comprimidos. Los principios activos de todos los componentes que forman parte de estos productos producen un efecto sedativo tranquilizador y nos ayuda a bajar el estrés al cual estamos todos sometidos. Hay también algunos ejercicios que podemos hacer de relajación muscular desde el punto de vista físico. Por ejemplo me puedo sentar en una silla cómoda cierro los ojos los mantengo cerrados pero sin apretar los ojos solamente cerrados y aprieto fuerte mis puños los mantengo apretados por un minuto y luego lo aflojo lo aflojo lo aflojo percibiendo cómo se está produciendo esa liberación de tensión. Eso mismo se puede hacer con cualquier parte del cuerpo por ejemplo repetirlo con el abdomen lo pongo duro y lo voy aflojando con los hombros aprieto los hombros entre sí con los glúteos con las piernas la clave es llevar el músculo a una tensión máxima y de a poquito lo voy aflojando. la suma de relajación muscular de ayuda física con los suplementos de la ayuda emocional con conductas proactivas y de la ayuda mental nos va a lograr que el estrés nuestro no sea así como decíamos plano y siempre arriba sino vamos a tener esa onda sinusoidal donde nos vamos a aprovechar de lo que es el estrés positivo aquel que nos da entusiasmo aquel que nos moviliza y para terminar esta charla quería citar también un tipo de estrés que se nos da un año que es el estrés de verano es distinto del anterior el estrés de verano se produce por el aumento de la temperatura por la obligatoriedad de trabajar mientras sabemos que otros están de vacaciones o cuando regreso de las vacaciones después de haber estado descansando tener que obligarme a incorporarme al trabajo casi siempre acompañado por mala nutrición son factores que producen un estrés de verano que se divide en tres niveles el nivel más suave es el de pensamientos negativos una persona que habitualmente no los tiene comienza a tener pensamientos negativos y sobre todo una actitud quejumbrosa estoy como predispuesto a quejarme más de lo que habitualmente me quejo ese es el primer nivel ¿con qué me lo alivio? en vida natural una media dosis más un comprimido de levadura de cerveza dos veces al día nada más media dosis es decir 15 gotitas de ADP y un comprimido de levadura de cerveza ese es para el nivel uno en el nivel dos se genera cierta ansiedad ya es como un poquito más profundo y se refleja por obsesiones obsesiones por ejemplo de lavarme las manos continuamente aquellos que tienen cabello de arreglarse el cabello de acomodarse la ropa con mucha frecuencia más de lo normal un orden extremado en la misma casa y una inquietud que la percibo muy adentro que es corporal y mental ese es el nivel dos del estrés de verano en este caso una dosis completa del apacho dorado y de aloe vera y de INM los tres juntitos en una dosis completa como indica la etiqueta y la tercera dosis ya implica perdón el tercer nivel implica irritabilidad excesiva es como esa situación que muchas personas viven en la que no se soportan esto es típico de de todo tipo de estrés pero especialmente del estrés de verano en la que siento que no me aguanto en este caso la toma sería ginkgo biloba SDT comprimidos y levadura de cerveza nuevamente como indica la etiqueta pero juntitos en todos estos tres niveles que hemos aclarado y también en el estrés normal o sea el de verano y el que hemos tratado como tres niveles en el estrés de verano y el estrés normal que se da durante todo el tiempo es importante tomar las tres cosas juntas entonces vamos a sentir el efecto sinergético que nos va a ayudar a poder compensarlo es muy importante que tengamos que nos analicemos y veamos cuál es nuestro modelo de conducta mucha gente dice y con el tipo de vida que llevamos es normal que nos sentamos cansados agotados no no es normal tenemos que tener el descanso suficiente y tener una vida sinusoidal no siempre arriba porque ese ese estrés nos perjudica la salud así que tenemos ayuda mental ayuda emocional y vida natural nos provee los elementos necesarios para tratarnos de manera física que nos Gracias.